¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a continuar con Final Fantasy VII Remake, que el último día fue como para no hacer nada, aunque jugamos a los dardos. Y los dardos es bueno. Pero por lo demás fue muchas cosas secundarias que no... que han metido de nuevo. Y espero que si meten cosas nuevas, a partir de ahora no sea tanto relleno. Porque eran misiones un poco de relleno. A ver si ahora... ¡Ah, sí! Y Jessie quería nuestro cuerpo. Pero voy a descansar solo porque sí. ¡Oh, Dios! De verdad me falta vida, no recuerdo. ¡A la cama, Claude! Creo que ya vamos a volver a entrar en historia de verdad. Eso parecía. Pero no estoy super mega ultra hiper seguro. Ah, mira, hemos cerrado la puerta por lo menos. Menos mal que por lo menos nos ha quedado Jessie mirando así. Mmm, como duermes. Porque ya es inquietante. Digo que es inquietante porque me lo estás haciendo tú a mí. Si se lo hago yo a Tifa, no me parece tan mal. Por algún motivo. ¿Estás listo? ¡Guau! ¡Me encontré en la estación después de la oscuridad! ¡No estés tarde! Curioso. A lo mejor me llevan directamente a la escena, no tengo por qué ir andando. Ok. Ok, vale. Esto es... ¿Historia? Puede que tercer capítulo porque pone justo en los logros que estoy delante de ellos. Un número 3 al lado del logro. Hogar dulce hogar. O triste hogar. Esperamos que para el caso es lo mismo. Son los barrios bajos, literalmente, de Midgard. Ah no! Capítulo 4! Se han cambiado los tiempos. El último tren ya se quedó. Por lo que hemos cobrado estas bicicletas. Necesitamos un descanso a la plaza? ¿Cómo lo sabías? Simplemente. Estás actuando raro. Como hablando de una cosa, cuando estás obviamente pensando en algo más. Sí, y no me empiezo con todo ese pep. Bien, te lo daré. Pero ¿cómo sabías que quería ir a la parte superior? ¿Estaba hablando en mi dormir? ¿Qué más te dije? No, solo pensamos que querías ver tus padres, eso es todo. Lo lograste, ¿verdad? Sí, justo en la cabeza. Así que, a ver que no tenemos una familia de nuestra propia, ¿cómo te dejárnoslo un poco de parte de tu? Sabes, expandir la renta. ¿Están tus padres todavía alrededor? No. Ok, entonces. Supongo que estás todos invitados. ¡Aquí a reuniones de familia afuera! ¡Sí! Estar ahí de más. No sé si... Es realmente lo que querría... Jessy, pero vale. La estoy llamando Jessy. Decidme que por Dios se llama Jessy. Sí. Esto de las motos... ¿Esto de las motos? No. 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 No puedes atacar a la izquierda, estoy delante de las instrucciones. Y circulo a la derecha. Ok. Pero el Tango Hidratura se tiene que llenar. No puedo atacar a distancia cada vez que quiera. De todas formas... La escena de las motos no es mucho después en la historia. Le van a quitar importancia a la escena de las motos metiendo otra escena de las motos antes. Acá... Ojalá se pueda poner la cámara lenta aquí para hacer los especiales. El Tango Hidratura no está mal. No corras. Se puede poner uno en guardia, no entiendo muy bien para qué, pero... Es una posibilidad. Ok, ahora sé para qué. ¡Vamos, Wedge! ¡Vamos! 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 ¡Estamos bien! Nada de esto es bueno. ¡Me has dado! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Todo bien! Entonces, hazlo. ¡Esto no funciona! ¡Au! ¡Si yo lo haría, pero es que no me fijo en el otro que está lejos! Pensaba que iba a por ellos. No a por mí, por lo tanto me daba igual. ¿Puedo hacer caballitos? ¿Puedo hacer caballitos? Uh... No puedo hacer caballitos. 0 de 10. No puedo hacer caballitos. No puedo hacer caballitos. No puedo hacer caballitos. ¡Ah! ¡Los logros! ¡HQ dijo que tengo que salir unos minutos! ¡Capp! ¿Crees que es él? Bueno, por tentación que terminé esto rápido... ¡Isla tendrá un problema! Que sea... El tío ese que hemos visto y parece un soldado. ¡Hemos quedado! ¡Hirla! Si, tú lo dices. Pero vamos. No parecía. Ah, mierda Quería saltar A lo mejor voy más rápido No tiene ningún sentido, pero ¿Por qué no? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Que si estáis bien Mierda ¿Puedes seguir adelante hasta que lleguemos la estación? No, son tres para el espacio Oh, su viaje mágica está casi en fin ¿Por qué estás hablando como lo que estás aquí? Porque no estás Claro que todos somos No hay más No hay más No hay más He cobrado todo lo que he podido Y aún no sobra vida Por lo menos ya sé que tengo que acelerar si te voy a acercarme a la gente. ¿Eso no es aliado tuyo? Yo sé dar vueltas. No me das en lidia. No vale, él no tiene que cargarlo durante media hora. ¿Qué? ¿Qué? La curiosidad de la señora ha sido fechada. Mi nombre es Rose, pero podrás me abordar con la apelación más adecuada, Speed Team. Heard eso, ¿eh? Mi ojo están atuidos a la voz femenina. ¿Qué? ¿Qué es lo peor? Sí, sí, este es el concurso que he estado esperando. No te lo esperes mirar. Tus ojos se van a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¿Qué dice que hemos cambiado en los huesos? Me parece muy mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No es malo! ¡Tienes promedio! ¡Y debajo de la apelación por tu actitud! ¡Nicolas Cage conduciendo un poco, sí! ¡Ay, mierda! ¡No, no te vayas! ¡Mi tajo giratorio! No están subtitulando la mitad de lo que hice. ¡Auch! Ok, eso es trampa. ¡No sabía que iba a caer con rayo! ¡No sabía que iba a caer con los rayos! ¡No sabía que iba a caer con rayos! ¡No sabía que iba a caer con rayos! Contra que le caigan a otras personas puede que sí, pero contra que me caigan a mí no tanto. Y esto tenemos que hacerlo todos los días. Que queramos salir. Yo quiero hacer eso también con la moto, no vale. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que esta ronda es tuya. Quizás la próxima vez podamos mantenerlo solo entre los dos de nosotros. Quizás. ¡Hajajaja! 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 Pero han metido más soldados, no solamente está Claude. Y Sephiroth, que está en nuestros sueños en todo momento. Curioso. Pero vamos, si esto es como el juego original, hay otra parte en moto más adelante. Y seguro que va a volver el tío este así. ¿Eh? ¿Me echabas de menos? Pues la verdad es que no. 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 A ver si aparece algún otro soldado más. y no me vais a pagar. Supongo que como saben que soy protagonista de juego RPG no me dan opción y ya está. Mantener pulsado, por supuesto. Ah. Me dirán que es la dirección incorrecta, ¿verdad? Ya, ya, ya. Quería explorar, pero... Una cancha. Aquí estamos. El distrito de habitación de empleados, donde te ponen cuando tus padres trabajaban por Shinra. Cuando sus reactores estaban lentamente matando al planeta, vivíamos la buena vida. Ven aquí. Ah, no dice. Alguien está jugando muy difícil. ¿De qué estás hablando? Estás hablándole a un cartel de tónica para el pelo. ¿Bueno? Ahora, toda esta parte es nueva. No sé si íbamos a los barrios credencial nunca. Los chicos aquí deben estar viviendo tres o cuatro veces lo que hago. Vale. Así que hemos comentado. Rápido, correr al siguiente sitio. Las casas son más modernas de lo que esperaba imaginar en Milgar. Parecen más casas... En principio además hechas de madera, ¿no? No todo metal, metal, metal como esperaría. O ladrillo, por lo menos como esa. A ver, hemos venido a ver tu familia, pero también había que robar no sé qué movida de explosivos, ¿no? ¿Claud? ¿Sabes qué hacer? ¿Por qué no esperas por ahí? Ah... Ok. Es un malo que no tengas que probar el especial especial Midgar. Lo habría realmente gustado. Pizza con piña. Como la pizza sea con piña, entro a la casa y los mato a todos. No merecen vivir. Yo pensaba que me iba a presentar a sus padres ya, pero bueno, digo, nos movemos un poco rápido, ¿no crees? Pero... Se ve que no. ¿Cuándo me han dicho eso? No estaremos flipándolo de nuevo. ¿Los gatos son la señal? Creo que los gatos... controlan nuestros pensamientos. Nos están metiendo ideas en la cabeza, lo sabía. No hay que fiarse de un gato. Lo hacen todo por su propio interés. Guíame gato. La cámara cuando estás en este modo es como demasiado... accesible. Pero los movimientos no. Dentro, encontrarás un cuarto con dos puertas. No tomes el cuarto en frente de ti. Quieres el cuarto en la derecha. Es donde encontrarás. ¿Tengo elección? ¿Tengo elección? ¿Tengo elección? Es la pregunta. No tengo elección. Entonces, ¿cómo está la práctica? ¿Tengo elección? ¿Tengo elección? ¿Tengo elección? Estaremos conversando con la mamá en la cocina, así que no te preocupes de estar quieta. No hay manera de que te escucha. El papá estará ahí, pero está bien. Oh, está enfermo. En coma. Necesito que grabar su ID de Shinra. Y, sí, sé que debería hacerlo yo misma, pero... Pero, sinceramente, no creo que estoy bien. Solo hazlo para mí, ¿vale? ¡Esto es increíble! No hubiera sido mejor que lo hiciéramos otro día que no cuando estés tú, que va a sospechar de ti, de todas formas. Su identificador de Shinra donde pijo puede estar. La mesilla, no puedo abrir los cajones ni nada. Aquí con el traje. Tiene que ser con el traje. Mi padre. Él era un supervisor de maintenance en el reactor. Por suerte, nadie le ha cambiado la contraseña al reactor ni le ha... ...dado de baja la tarjeta de seguridad. De esa forma estábamos consiguiendo los códigos hasta ahora. No es ya muy sospechoso. Y cuando pasamos por los escanales, ¿no detecta eso? ¡Déjalo! ¡No busques agujeros en el guión! ¡Uh! ¡Libros! ¡Joder! ¡Claume, macho! Eres un sieso de verdad. Cocina. Está dentro de abierto. Bueno. Vayamos a rendirle cuentas a nuestro jefe, los gatos. ¡Gatos! Tengo un pase de esos. ¿Podemos seguir aquí haciendo la pose? No. Ya, continuemos. ¿Cuándo vas a perderse en el cajero de oro? ¿Cuánto tiempo ha sido desde que te ha presentado? Uh... Mucha gente realmente se refiere a Jesse. Pero, como estacionista, ¿no? Puedes ser uno de esos en cualquier lugar. Entonces, ¿por qué no venir a casa y tener un trabajo en el sector A? No detectó pizza en la pizza, por suerte. No detectó pizza en la pizza, por suerte. Sabes, me gustaría estar en el chat, pero tenemos que ir. ¿Pero pronto? Sí. Bueno, no hemos planeado de ir. Pero, Wedge quería alguna de tus famosas pizzaes. ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Así que nos llegamos todo este camino solo para comer pizza? ¿Crees que te haré tan fácil? Te vas a ganar cada slice de ayuda de Cloud. Solo haz lo que te hagas a todos los ojos, como te hagas a mis padres. ¿Qué es la palabra? Tal vez más, tal vez más nervioso que pensé. Diversión. Sí, eso. Un buen amigo militar. ¿Qué? ¿Eso significa que vamos a preguntar a los chicos de Shinra para comer? Ah, tú sabes tan bien lo que significa. En el interior, nos aseguramos que los guardes están enfocados en el exterior, ¿no? Exactamente. No podría haber puesto nada mejor. Cuando veas una flair se levanta, esa es tu cue. Rújate las puertas de frente y haz para la plaza de la casa. El más de la mierda que te levantas, el más tiempo que me compras. Tú vas a correr a este tipo en la tierra, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que necesitas? No demasiado. Voy a estar en yendo. Voy a enviar otra flair cuando estoy terminada. Rendemos en el barco vacante atrás. Espera, ¿cómo deberíamos volver a los slums? Esperar por el primer tren? No, quiero volver antes de eso. No te preocupes, tengo algo que se ha hecho. Ahora, vamos a hacer esto. La madre no sospecha nada de que vengas a cenar en armadura de metal con una ametralladora. No empujes. Y a lo mejor consigue superpoderes. Y eso es lo que nos dio a la planetología. Y nos dio a buscar a Avalanche. ¿Cuánto tiempo hemos llegado? Jesse's got a theory about it. ¡Malditos gatos! Nos están controlando. ¿Qué pasa? ¿En que se vayan a los reactores? ¿Verdad? 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 ¿Qué es tan divertido? ¿Verdad? Justo que entiendo cómo te sientes. Y como la mayoría de la vez. ¿Verdad? Pero no teníamos que... Aunque también. No hay promesas. Es serio, Cloud. Nos va a derrotar. No es mi problema. Este hombre. ¡Hey! Es el lote que Jesse hablaba. Rundimos aquí cuando tenemos lo que hemos llegado. Tengo que quedar escondido. Espera por el señal. Es tan quieto. Solo necesito llegar por esta puerta. Espera. ¿Dónde están los guardias? Que de verdad... En los reactores cuando está en el macros... El mako. ¿Se destruye? O es algo como la fusión y la fisión y todo esto. Que en realidad en teoría se podría volver a reciclar. A lo mejor no lo estamos pasando. Vamos a ir en camino de nuestros planos. No lo hará. No veo nada. ¿Qué diablos ha sucedido? Hey, hombre. La plaza está de ese lado. Los guardias están más adentro. Jesse debería estar circulando desde atrás, ¿verdad? ¿Dónde vas, Cloud? De este lado. No hay necesidad de irnos. Vamos a escalarlo primero. Puedo manejarlo solo. ¿Qué? ¿Estás tratando de mantenernos de eso ahora? No seas malo. Estamos en esto juntos. No esperas que me salvarte. Si necesitas comprobar tu montaña, ahora es el tiempo. Dime la palabra cuando estás bien para ir. Puedes usar esa máquina de vending para gastar. Ah, tengo cosas. No te preocupes. No hace falta, pero esta máquina es distinta. A veces las máquinas ofrecen descuentos. Nah, es de pociones. Supongo que también hay un centro de entrenamiento. Puedo ir algunas rondas antes del evento principal. Y... Estoy muy hungry cuando estoy nervioso. Tengo 9 y 8. Debería valer. ¿Hay selector de calidad? Si hay selector de calidad y os va a mal el live stream, bajad la calidad. Si hay algo en casa o solo necesitas una comida para comer. Vending machines pueden ser reales de vida. Sí. No hay una mejor manera de lidiar con grandes grupos. Estas son locos no lo equipar. Esta equipa. Ok. Vamos a pasar el plan una última vez. No. 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 No podemos estar 5 minutos sin tener un flashback. Hemos visto un ventilador. Estamos en una ciudad de steampunk. Es el primero que ves. Lo que iba a hacer. Sí. ¿Y bien? ¿Qué quieres hablar? Cuando el febrero viene, voy a la ciudad. Voy a Midgar. Debería saber. Todas las personas están van. Pero... No voy solo para buscar trabajo. Voy a ser un soldado. El mejor de los mejores. Como Sephiroth. El gran héroe de guerra, ¿eh? Hmm... ¿No es muy difícil ser un soldado? No, así que no estaré de vuelta durante mucho tiempo. Supongo que no. ¿Crees que estarás en los libros? Voy a intentar. Voy a intentar. Solo promete una cosa. Cuando somos más viejos, y eres un soldado famoso, si nunca he encontrado o en problemas, promete que te vas a salvarme. Eso es lo que los héroes hacen. Salvan a la gente. Por favor. Solo una vez. Vamos, promete. Bien. Lo prometo. También le queda mejor no estar sobreactuando todo el rato así, poniendo poses y moviendo los brazos. Como si estuvieran locos cada cinco segundos también. Porque no sé por qué han exagerado tanto los movimientos de la peña. Queda muy ridículo. No sé por qué. He oído que tienes estén los libros de zweite. Sé que tenemos que pensar grande si hacer una diferencia. Pero no así. Solo... Se siente... que se siente encontrada. Kure tiende a hacerlo pero pierde... queda como sobreactuado, raro. En esta escena no, en esta escena lo han hecho bien. Pero los japoneses, los RPG japoneses y la sutileza es una cosa que normalmente no va muy de la mano. Bueno, vamos a dar vueltas con nuestra espada gigante y a matar a cientos de personas. Eso es más normal. Tío, el combate es exagerado y todo eso... pero... ok, ese tío tenía que haberse partido por la mitad. ¿Pueden insultar...? ¿Cuál es el...? ¡Ay, mierda! Se me han olvidado los controles. ¿Cuál es el...? La restricción de edad para comprar este juego. Podían haber cortado ese tío por la mitad, ¿por qué no? Es lo peor que puede pasar. Porque la gente insulta y eso. Ya que estaban... Hubiera estado bien. No, mierda, hay muchos. ¡Uh! Tengo una invocación. Debería usarla. Las invocaciones no están aquí. ¿La tengo equipada de verdad? No puedo equiparme en este momento. No son los soldados más interesantes que hayamos visto hasta ahora, de todas formas. ¡Déjame equipar! Pero creo que equipe a Ifrit, vamos, sin duda. Lo que pasa es que no sé invocarlo. No me digas que las invocaciones van a ser en escenas o algo así. Con solamente momentos clave. Porque yo quiero invocar en cualquier juego, estoy seguro de que me lo equipe. ¡Oh no, tontos de los escudos, mío me busco punto débil! ¡Venga! Fuego... al del escudo. ¡Quieta! ¡Um! ¡Uy! ¡Ah, gracias! Sí, menos mal. Granada, también tengo granadas Nunca las uso Sigo en combate técnicamente Me he cubierto con el botón equivocado Esto es lo que quería hacer Para stunear Coño, que muerte más dramática Ya o más No puedo hacer cura, curioso Perros Podían ser peor, podían ser perros con escudo Saca Ifrit, merece la pena La escena heroica en la que consigue Un silbato para perros Esos perros son rápidos ¿Lo sabías? No lo sabía También tengo que enfrentarme a los perros Que ha traído este Ah, mierda No puedo curarme Tú, suena el silbato Tengo el límite Puta bicho ¿Por qué no puedo curarme? Es que tengo desequipado algo ¿Mi cura? Yo tenía cura para mí mismo De hecho, en la lista sigue saliendo Chicos, juntaros Te vamos a hablar de una cosa A este Que está en medio de todos Y ya está Y así es como se Domestican a las fieras ¿Dónde estás? Que no te veo Joder, se ha ido a Cuenca Perro Vais Ahora mejor Sentadito Ahora dame la pata Creo que me ríe la pizza Ha, ha, ha Un show, hombre Si solo las niñas te activan Estoy feliz de que alguien se disfrute de ellos. No me traduzcáis las cosas de esas maneras como queráis. Invocaciones, me apuesto. En los combates más peliagudos, en los combates más peliagudos, no en cualquiera, jo. Las materias de invocación pueden ser la clave de la victoria. Si ya vas en gastadona, verás que aparece una barra de invocación. Cuando esté llena, desde el menú de acciones lo podría hacer. Pero ¿alguien me explica por qué no puedo hacer cura a mí mismo? Usualmente tenía cura. ¡Ah! Es verdad, evolucionó la materia de piro. Ahora puedo hacer piro más. Supuestamente. Ah, pero para verlo tengo que darle hacia el lado. ¿Por qué no? Es un buen momento. De todas formas usamos esto ahora. Me gusta mucho esquivar cuando no necesito esquivar para posicionarme. Y entonces pierdo el modo cheto. Yfrid, haz lo tuyo. ¡Haz lo tuyo! Pásatelo bien. ¿Es todo animación o lo manejo de alguna forma? Invocando que Gerundio es el nombre del logro. Participa en el combate con una estrategia independiente, pero puedes ordenarles que escuten ciertas acciones. Ok, y antes de desaparecer hacen algo tocho. Yfrid, haz lo que quiera que sea esto. No me parece mal. Ahora, a lo mejor... Encárgate... Haré la explosión Ignea cuando tenga dos barras. Aunque el servidor... Ah, que los lleve a las minas, ni las había visto. Pero vamos... Cero de atención. Venir pa' acá. Ni caso hacen. Yo me encargo de este pudo el otro E-Free. ¡Explosión Ignea! ¡Pikachu Impact Trueno! ¡Eso es! Está bien poderlas medio manejar. Y a ver cuando se vaya a ir qué es lo que hace. Estás en medio, Yfrid, lo siento. Rápido, látigo, cepa. Lanzayamas, Charizard, hubiera sido mejor nada. Sí, yo con Ifri. No con vuestras minas que no se han comido ni una. ¡Oh no, son demasiados! ¡Demasiados! ¡Tengo a Ifri! ¡Lanzayame tus manos! ¡Qué falta, macho! ¡No! ¡No! ¡Bueno, ¿verdad? ¡No estamos teniendo un maravilloso tiempo de caer en la Hordid's Nest! ¡Esa espada que lleva! ¡Ah, debe ser algo de sol, tío! Un segundo danza. Solo los dos de nosotros. ¿Pero Zaku sabona igual? Espero que el tío este no sustituya a nuestro Sephiroth en nuestras pesadillas. Me cae mejor Sephiroth. Este es... ¿Qué son? Son... Todos un poco especialitos. ¿Me está curando? ¡Gracias! En el momento que he dejado de cubrirme es cuando ataca al cabrón. ¿Qué opinas del fuego? ¡Mierda! ¡Tiene hielo! Y me tenía que haber movido. Tampoco me ha atacado muchísimo. ¡Ah! Se ha quitado todo el stun porque sí, ¿sabes? No puedo hacer... ¡Ah! Mientras el resto mira... No me da tiempo a cubrirme, es que no se cortan las habilidades. Todo bien. Casi la tiro al aire. Ah, vale. Ahí sí que me he cubierto, menos mal. Digo, tiene que atacar ya. ¡Ah! No me da tiempo. Sigo atacando demasiado. Toquecito. No era para tanto. Eh... No... Guardes la espada. Siga habiendo un montón de soldados a tu alrededor. Solo por si acaso. Con tan felices... No... Ni siquiera. Hay alturas alturas... A las que yo y yo todavía podemos soar. Otra vez. Ok, chicos, díganles todo lo que tienes, pero maten a los swordsmanes primero. Si no, me están quitando protagonismo, deben morir. Solamente hace referencias moteras. Este tío quería haber entrado en el casting de Mad Max y no le salió. Uno de los locos estos, de los motores. Están acordadas que pueden disparar. ¿A dónde? Es Jesse que ha robado el... Ah, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién son esta gente? ¿Desde cuándo tenemos masillas? ¿Tenemos? ¿Otras células de avalancha? Todo esto es nuevo, ¿verdad? No recuerdo. Pero ahora vamos a tener que enfrentarnos seguro en algún momento a las otras células de avalancha o algo así raro. ¿Y si las otras células de avalancha tienen equipamiento militar no tendrán explosivos ellos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Estamos en serio haciendo esto aquí? ¡Eso es... wow! ¡Vamos! 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 ¡Copio eso! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ahora que estoy... ¡No! Uhhh... Resucitadora coño, esto va a estar cheto. Oye, esperad un segundo. Ahora que estoy... Qué cojones me he equipado Piro dos veces. ¿Esto era cura? ¿Le equipé la materia de curación a Tifa? No. ¿Se le equiparía a Barret? Pero yo pensaba que tenía cura. ¿Por qué tengo dos de fuego de repente? Yo tenía cura de todas formas con Cloud en algún momento. Sí, me lo dio... ¿Cómo se llama? En una escena, Jessy. Esto yo no pensaba que lo tenía así. Pero de todas formas la de curación no la tengo yo. ¿Pero no tenía dos de curación? Pónmela a mí. Tifa tiene hielo, chakra y autocura. No entiendo por qué esa cura está mal equipada y quién la tenía equipada. La tenía que tener equipada o Barret. Luego tendría que comprar otra por si acaso. Pero yo jugaría que me la llegué a equipar yo. Bueno, no importa. No me merece la pena. No me merece la pena. Reduce el daño recibido por quien lo lleva mientras no lo controle directamente. Interesante. Para los aliados... Cuando me den a... A Eris... O a Eris... Como se quiera llamar en realidad... No recuerdo la versión que llegó a España como era. Creo que a Eris, pero no lo voy a jurar. Porque era traducida de la versión inglesa y me parece que la versión inglesa era Eris. Pero como sea. Podría ser bueno lo de la cosa de que la quiten menos vida. Para que se dedique a curar. Si eso. Y hacer habilidades desde lejos y esas movidas. Pero mientras tanto... La materia de recuperación. De resucitación. Para revivir. Ah. No me la voy a poner por ahora, pero pronto. Ponte la materia de piro. Está puesta. El problema es que está puesta la que tiene una estrella, no dos. Vale. Vale. Ya está puesta. Ahora de verdad. La otra debería venderla o algo. No sé yo si se la voy a poner a alguien más. Ya veremos. Para no confundirme como acaba de pasar. Siete, qué curioso. Todos los sietes en todas partes. Deben haber que ver con algo alrededor de aquí. ¿Para qué? Aunque bueno, estamos en la Sector 7, ¿no? Bingo. Hmm. Me he pensado que mi padre lo ha cambiado. Pero no. Están aquí, tal vez lo que le dije. ¿Parachutes? Hmm. ¿Huh? ¿Qué quiere decir, me he pensado? 50-50 es una gran buena odio, si me lo preguntas. ¿Te has dado cuenta? No, se ha dado cuenta No deberíamos regular el peso Creo que os vais los dos más ligeros en el mismo paracaídas Las indirectas más directas de este lado de Nidgar Le han puesto, le han tenido que poner físicas a los mofletes de esto Del Weds Para la caída libre Pero luego a Tiffano le han puesto físicas Porque hubo controversia, ¿no le...? ¿No le redujeron el tamaño de las tetas? O algo así, aunque luego creo que no lo hicieron En los trailers primeros o algo así, la gente se quejó Pero lo que sí que le pusieron es no ponerle físicas Pero sin embargo a Weds sí ¿Qué? No me mires así con tu cara de bebé. ¿Qué son esas poses? ¿Y por qué? Todo el mundo quiere nuestro cuerpo y no sé si estoy de acuerdo. Chiquillo inquietante, no has visto nada. Ah, ¿esta es vuestra casa? Bueno, esto es el lugar de Big's. Creo que no ha llegado a casa. Creo que no. Espero que no sea el peor de la casamiento de nuevo. Tiene un hábito de pensar en las cosas. Y preocupa sobre todos los posibles resultados hasta que su cabeza se sienta. No hubiera pensado. Y cuando él preocupa, yo preocupo. Sí. De todas formas, vamos a ir a Jesse's. Me están diciendo las casas de toda la gente. ¿Cuánto tiempo vamos a... ¿Estás seguro de eso? ¿Seguro? Porque yo juraría que sí quiere que le entre nombres. Y no precisamente a su casa. Pero si tú lo dices... Lo que tú digas. ¿Vertea mucho, pero es de coña? Porque se pasa a diez pueblos. O no, el callejón de los gatos. Lo sabía, eres uno de ellos. Nos has vendido a la mafia de Atuna. Te han prometido a Atuna que sí. ¡Malditos enviados del diablo! ¡Malditos enviados del diablo! Todo el mundo sabe que los gatos son enviados del diablo. No confíes en ellos. Están ganando tu confianza. Luego te manipularán. Ah, tengo libertad. Aunque parece que me dicen que vaya para otro lado. Pero voy a golismear un segundico. De todas formas, pensaba que me iban a hacer volver al Seven Heaven, pero no. ¿Dónde se supone que tengo que volver? ¿A mi dormitorio? Ok, objetivo del mapa. Me confundes. ¿Ir a casa de Jessie de nuevo? Ella no se permite nombres, pero está con los gatos. No se va a enterar. Mientras no se la repetía. No se va a enterar, Merc. Y ahora, para el chile en la cima. Ok, entiendo. ¿Te recomiendo dejarme respirar? Depende. ¿Te recomiendo venir mañana mañana? Mi compañero debería estar ahí por un tiempo. ¿Estás en serio tan desesperada? Solo deja de ir. Solo si prometas volver mañana mañana. ¿De acuerdo? Pero de hecho, en serio estás tan desesperada. Son flirteos de coñas y los cojones. Como quieras o déjame en paz. De todas formas, me parece que estamos jugando a muchas canchas nosotros, pero bueno. ¡Ah! Mientras no se es piña. Solo se me acercan las locas. Por lo menos su puerta es ligeramente menos de cartón que las demás, pero un poco sí. ¡Ah! No sé lo que acaba de ocurrir. No estoy seguro. Y esto no sé. Ah, me manda a que duerma ya, por fin. Podemos ir a ver a lo mejor la habitación de Tifa, total, que es lo peor que puede pasar. ¿Perro? Hace falta aquí un botón para acariciar al perro. Pierde el juego al no poder acariciar al perro. A los gatos les pueden dar por saco. Pero al perro hay que acariciarlo. Ah, tenemos diálogo. ¿Quieres tener ya la visión traumática con el vecino o esta noche repetimos? No me deja interactuar para empezar. Bueno, pues... A dormir. ¡Ea! A ver si mañana hay historia. Siempre le doy a la X para interactuar. Dormir hasta mañana a descansar. Creo que estamos descansados. ¿Cloud? Sí. Estabas fuera por un tiempo. Solo andando. Yo creo que sí. ¿Estas pensabas de ir a Midgar? ¿No? Hmm... Bueno, parece que este viejo amigo de mi está en un lugar muy caliente. Llego hace mucho tiempo yo dije que yo sería para ella. Me promete. Así... Definitivamente no cuernos Estoy muy feliz de haberte vuelto, Cloud, muy feliz Está bastante tarde, ¿verdad? Me gustaría más oír, pero nos deberíamos de dar un poco de dormir, ¿verdad? Sí Buenas noches, entonces Buenas noches, Tifa Vale, es historia Quiere venir, pero no le dejan Todas las noches Con la misma cantinela ¿Qué pasa? Vengan conmigo, rápidamente ¿Hobby? ¿Y los otros? Farad y Justy están detenidos, pero por cuánto tiempo, no sé Vamos Pues son unos pocos Seguro que no estamos soñando Vamos a ir por la barra Son demasiados Ah, mierda Me equivoco de botón This is stupid There's no end to this Burn Going in Don't overdo it Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Ok 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 No creo que no te vas a salir de esto No creo que no te vas a salir de esto No creo que no te vas a salir de esto Pero debería hacer las tres cargas ¡Ouch! Ok ¿Qué son estas cosas? No he idea Estoy muy seguro de que no los puedes ver si no te vas a hacer contacto físico primero Tiene pinta de que es un sueño por el color del escenario Además creo que solamente los ves si están en contacto contigo esta gente que sepamos No deberían haber tenido contacto con los fantasmicos ¿Análisis existe y eso? Yo creo que no No he analizado ni a un puto soldado de Sinra, que no Y a lo mejor estos enemigos son de escena, de vídeo solo Espero que me den oportunidad de volver a hacerlo No sé, yo veo un enemigo y pego al enemigo Menos mal Mierda Te están agarrando de nuevo, que extraño Ah, perdón Es con esto Análisis Son inmunes a estados alterados, básicamente Y eso es todo A por ellos Soy igual de inteligente que antes Pero seguro que al chiquillo inquietante le gusta esa información Aunque sigo sin confiar en el chiquillo inquietante Creo que es, como ya digo, la clase de personaje que luego Acaba escalando los rangos Que acaba de ocurrir Se pueden fatigar Acaba escalando entre los rangos de Sinra Acaba siendo el jefazo Y en algún momento acaba diciendo ¿Sabes qué? Creo que va haciendo falta una limpieza racial o algo de eso Y se carga la mitad de la población No lo descartaría Así que no sé si super confío en él No fijo objetivo tampoco Ni aunque me paguen ¿Qué coño hace un agujero negro aquí? No puedo ni salir De todas formas la gente que está aquí arriba no se entera de la mitad de las hostias Otra vez Otra vez Me han cortado todo el rollo El chiquillo acabará siendo el jefe final Si saca una secuela puede serlo seguro Creerme, no confíes en el chiquillo Vaya, me han jodido la cita de mañana Nunca habéis visto la ¿Qué cosa son esas cosas? Alguna especie de... No lo sé Supongo que no debería ser sorprendido Pero nunca puedo decir Qué maldita cosa va a venir a caer de la caja Aquí Es esos reactores Te lo digo ¿Había? Quería que pudiera decir que no Pero... Sí A lo mejor es toda la energía de Mako descontrolada Por haber destruido un reactor Que supuestamente es la energía de la Tierra Y lo que nos une a todos Y lo que nos une a todos Y la energía espiritual Y eso Porque vamos, son fantasmas O sea ¿Qué ha pasado de verdad? 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 Ya nos enviamos a Biggs Voy a necesitar un rato. Considerenlo hecho. Bien, todos, las llaves están en. La misión está en. Venga y raro algo de ayuda para mí, ¿ok? Hecho, pero no me querís con... ¿Qué? ¡Pero estoy en ayuda perfecta! Lo que te hace la mejor opción para mirar a Jesse y Marlene. Vamos a hacer este show en la calle. A Marco Reactor 5. Una vez que tengas tu ordenador, vas a la estación para la comida, ¿sabes? ¡Dios mío! ¡Historia! No me lo puedo creer. Esto va a ayudarte a que te salga. No me digas que nunca hice nada para ti. Estoy contando a ti, soldier boy. Primero no quiere que venga la misión, pero luego... ¡Ah! ¡Se ha jodido un tobillo esta! ¡Ah! ¡Quiero un aumento! Y encima dice, ¡ah! ¡Quiero un aumento sin problema! Claro que tampoco hemos quedado en ningún precio en realidad. La pregunta es... ¿Qué podemos robar? ¿Por qué me dejan pasar aquí siquiera? Esto es mucha libertad para mí. ¡Pero reactor número 5! No sé si hoy dará tiempo a hacerlo, pero... De hecho, no creo que dé tiempo a hacerlo. ¡Pero bueno! ¡Oye, Jessie! ¡Oh, perdón, no! Eh... ¡Weds! ¿Viste que he superado... ...tu récord... ...y eres un pringao? ¡Tu premio por tomar el primer lugar en el liderazgo de Darts! ¡Lo ganaste! Después de que ustedes vuelvan de la mesa, quizás podamos jugar juntos. Mejor no... Jessie, lo de mañana sigue en pie, o sea, hoy... Relegado a Stagehand de nuevo. Estoy empezando a pensar que nunca tendrán un rol de estrellas. Siempre hay una próxima vez. ¿Qué es esto? ¿Los palabras de encorajamiento? ¡Hey! ¡Nos necesito! A usar a tres personajes, por fin. ¿El límite es seguir haciendo tres personajes o lo habrán aumentado? Imagino que serán siguiendo tres personajes en las peleas. Luego va a haber que tomar decisiones... ...de quién llevar. Después de que tomes un respeto profundo. ¿Eh? Puedo decir que estás nervioso. Eso es obvio, ¿eh? Ok, estoy listo ahora. En cualquier momento puedes cambiar de equipamiento de los personajes. Aunque hayan abandonado el grupo. Me dejaba cambiar lo de Tifa antes, eso es verdad. Pero bueno, deberías estar equipada. Una cosa. ¿Puedo comprarte mejor armas? Porque yo tengo un arma mejor. Tú no. Y... ¿Ahora qué lo pienso? Tampoco... ...te la mejorea, que no. No, porque no recuerdo la segunda... ...esfera. Ataque físico, vitalidad, daño de las técnicas secretas, más 10% puede ser buena. ¡Ranura de materia! Pero claro, a lo mejor conseguimos un nuevo arma. En principio, daño. No. Y... Ligeramente más daño. No, vitalidad máxima no es mala idea tampoco. Vitalidad máxima. Pero seguramente le voy a cambiar el arma, así que... Y la mía, si pudiera, también. Y definitivamente no es por aquí. ¿Por qué está tan azul todo hoy? ¿Son los espíritus? La iluminación es muy rara. Por supuesto, no me había fijado claro que estamos en... ...debajo de la ciudad. No entiendo... ¿Cómo se soporta tanto... ...peso de la ciudad? Ahí. ¿Y si los reactores son... ...lo que está rodeando la ciudad? O sea, eso... ...eso de ahí... ...porque son los... ...como los pilares de la ciudad son los reactores. ¿Por qué subimos arriba siquiera? ¿No sería más fácil entrar desde abajo? A lo mejor. Tal vez no, por algún motivo. Pero parece que aquí estamos en ciudad sin ley. Aquí no hay un tonto de sinra. Nunca, no sé. Pero bueno. Y controlamos los barrios bajos, básicamente. ¿Dónde estaba yendo? ¿Dónde está la... ...tienda de armas? Delante mío. Oye, ¿tenéis algo nuevo? Tengo clientes que se acercan alrededor del bloco... ...para obtener sus manos en grandes espaldas como tuya. ¿Qué significa eso para mí? Que siga sin perderme un triste arma. Tenía que haberle cogido la ranura a Tifa. Le hubiera podido poner, por lo menos, la materia nueva que nos han dado. O la de revivir. Sobre todo porque me gusta morir bastante. Podría decirle al chiquillo que me reiniciara... ...las armas, pero... ...me aguanto como estoy. Ahora, otra materia de invocación. ¡Ey, Barret! Tío, tu arma sí que tiene que estar para mejorarse un millón de veces. Cinco puntos. Con cinco puntos, técnicamente, podría comprar algo de la primera... ...esfera, ¿verdad? Daño físico en guardia, daño de contraataque en modo ofensivo. Muy situacionales. No merece la pena. Prefiero esperar. Tú sí que no te hemos tocado. Y te usaremos. ¿Qué es lo que tienes? Ataque físico, ataque mágico, vitalidad... ...ranula de materia. Me podría interesar. ¡Oh, wow! Tu subnúcleo es mejor que el nuestro. Le podría poner dos ranulas de materia a Barret. Uno le voy a poner por lo menos. Es Baratica. Y más ataque físico, ¿por qué no? Defensa física... ...y vitalidad. Un poquito de todo. En nivel A. Aunque estoy pensando que a lo mejor debería utilizar el modo automático eventualmente. Pero... Prefiero tener por ahora la libertad de elegir, porque renueva de materia parece importante. Ahora a Barret le puede equipar más materia que a un tonto. Bueno, una más. Pero para el caso... ...me vendrá bien. Además... Barret. Llevas un aro de hierro. Ok. A lo mejor me merece la pena ponerle... ...aunque tenga un poco menos de defensa, le sube un poco más la defensa por otro lado. Le podría poner la que tiene dos ranuras y... ...porque tengo muchas materias por ahí que subir. Así que por ahora va a ser un poco la mula de materias, pero bueno. Eh, qué importancia tiene. Tenemos... No he gastado tantas pociones últimamente, lo cual es un alivio. No creo que me haga falta comprar una barbarie. ¿Tienes materia? Pura, esta la tengo ya. Técnicamente me pone que tengo cero. Bueno, venga, por hacerte un favor. Por suerte tengo dineros. Y dame las otras pociones, venga. Pero porque me has caído bien. Porque tenías un disco de música, que si no... Por si las moscas. Y ahora sí, vamos a empezar la misión del reactor 5, pero no sé si la podremos terminar. Va a ser un poco anticlimático no terminarla. Pero ya veremos. Es que seguramente sea una misión larga. Esto ya sí que es historia de verdad. De la buena. Así que... Seguramente sea un par de horas. Entre escenas y demás. Siempre que no haya que hacer ningún requisito previo. Si hay que hacer algún requisito previo me vendría bien. No le mires directamente mierda. Espero que sigas a ayudarme a obtener información vital para mi investigación. ¿Tú no estabas en el otro lado? Tengo tus materias, gracias. No pienso comprarte a precios desorbitados. Y reiniciar las armas... No, por ahora me quedo como estoy. Ya veremos luego. Informes completos 2 de 4. Seguro que podía haber analizado a todos los soldados de Sinra y no había analizado a ninguno. Al soldado, a los robots... Vamos a un reactor, ahí tiene que haber más soldados de Sinra, ¿no? Los hay a patadas. Seguro que podríamos haber tenido una materia nueva. Mi amigo ha perdido el tren. No puedo esperar ni más. Bien, gente. La misión empieza el momento en que buscamos ese tren. ¿Estás seguro que estás listo para esto? Lo que sigo sin comprender es cómo nuestras identidades supuestamente están a salvo. Aparte de que vamos montados en el tren con armas... Hombre, tú no es que tengas mucha opción, pero podrías quitártela, podrías enroscártela o algo. ¿Temporalmente o no? Claro que dónde la metes. Pero damos muchísimo el cante. ¿Verdad? 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 No hay que parar de parar en este tren que estamos en, hijo. Mucha gente riskó sus vidas para que se estrenan. Ya le dejaron la palabra, más está llegando. ¡Vamos a todos los que se despejamos por hoy, o nosotros nos despejamos otra vez para ti. No es por nosotros. ¿A quién intentas convencer? ¿A ti o a mí? Actuar como si fuéramos una banda de... Actuar como si fuéramos el circo ambulante, seguro que cuela. No, esto era un capítulo entero, si tú lo dices. ¿Qué hemos hecho en este capítulo? Ah, bueno, sí, invadirla, joder, invadirla el sitio este. Ok. Pero era muy cortito este. Ahora, el capítulo 5 ya... No se ve el título, es Stamp Perrito Guía. El nombre del capítulo. El capítulo 4 será más tarde que se establece. El objetivo es Marco Reactor 5. Desde la estación, nos llevamos a la calle de atrás. A la calle de atrás de los locos. Una vez que estamos dentro de la localidad, el problema es el mismo que el último tiempo. head for Marco Storage. Y luego, ¡pumpe todo en la caja! Hacemos esto con Jesse y Widge. Ellos merecen eso. Sí. No, no están muertos. ¡Pumpe todo! ¡Pasea por el tren! Para no llamar la atención, vamos a exhibirnos. ¿Algo que decir? Pero eso no significa que no tengo botellas en mi estómago. ¿Y por qué cuando íbamos con las motos sí que teníamos que tener cuidado con los controles? ¡Hey! ¿Puedes tener cuidado con las cosas? Estoy preocupada que podría haber problemas. ¿Por qué eso? Barrett siempre está en la superficie. Pero tú sabes que es un buen hombre debajo. Las personas en este tren no. Estás bien. Tal vez. Pero no estaré hasta que lo sé por cierto. Estás de vuelta. Llegaba cinco minutos sin sobreactuar. Casi lo consigues, Tifa. Estar relajado. Por ahora, ¡uh, materia! ¿Entonces, todavía apoya a esos terroristas? ¡Es el mismo de los rodeados! Avalanche es una corrupción en Midgar. No habrá trenes en la ciudad... La bomba de la bomba ha traído nuestras oficinas en un caos, sin embargo el reactor. ¡Es una mentira total! Pero no perdemos el corazón. ¡No! Todos en Shinra acertan. El reactor se quedará en la línea. ¿Es cierto? ¿Qué? ¿Tienes un problema con eso? ¿Tengo un problema con eso? ¿Tengo que ver con eso? No. No. ¡No! 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 Hablando de eso, ¿por qué no suena la música cuando ganamos un combate? Debería. Voy a coger la materia y ahora hablamos. Otra materia de curación, que luego desaparecerá misteriosamente en mi inventario. Porque yo pensaba que tenía dos. Si no te digo yo que no, pero bueno. ¿Qué más dará, no? No tenemos la atención. ¡Uy, cosas que analizar! ¡Espera, enseguida! ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Oh, qué interesante! ¡Mierda! ¡Bichos, no te mueras! ¿Esto es un análisis visual? Un poco mecanizado. Debilidades y estado. Rayo y viento. No tengo ninguno. Bueno, técnicamente sí, pero no los tengo equipados. Ahora sí estamos haciendo análisis. Eso está bien. Por lo menos hemos derrotado. A los monstruos ratoneros estos de las tortugas ninja. Aunque hay más. Tres no autores pasajeros detectados. Iniciando inspección y detención protocolos en correspondencia. ¿Tú sabes que soy de avalancha, pero no quería subir de los robos asesinos? ¿Tú sabes que soy de avalancha, pero no quería subir de los robos asesinos? ¿Tú sabes que soy de avalancha, chico de avalancha, chico de avalancha, chico de avalancha. Tendrán, chico de avalancha, chico de avalancha. Tendrán, chico de avalancha. Voy a hacer esto. Voy a enseñarte a ti cómo se ha hecho. Zipa. ¿Estás bien? Por lo menos nos vamos poniendo a tono para la cita de esta noche con Jessie. Pero por lo menos los movimientos... Ojalá los movimientos de los personajes fueran igual. Más realistas, más sutiles. Cuando estás en la sección de hacer vídeo de verdad que cuando estás simplemente haciendo una conversación hablando normal. Zipa, por tu cuenta, ojalá pudieras activar el modo Stechetto automáticamente. No hay ningún motivo para no hacerlo. La técnica secreta. A ver si podemos llegar hasta la parte del reactor y cortaré ahí. Antes de llegar al reactor reactor. Puedo dormir en el banco ese del parque. Pero no es el momento. ¡Historia! ¡Por fin! No me lo puedo creer. Gracias, por cuando pasamos en el tren. No me lo puedo creer. Estás muy lento. ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Bien hecho, bien hecho! Me sentí seguro que tuvimos ellos, ¿no? ¿No? Señor. ¿El 3rd? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno, claro. ¿Conspiraciones judeomasóicas? ¿Judeomasónicas? Una pregunta, si viene... Si sale un tren desde el puesto al lugar, ¿qué es el truco? hasta el puesto B, en dirección contraria a nosotros, a una velocidad de 120 km por hora. ¿Qué pasa si estamos en medio? El puñetazo con cargarlo una vez ya está chido. He analizado a los robots, pero había enemigos normales. No he analizado a los enemigos normales. Joder, estúpidos masillas, son tan genéricos que no piensas que deberías. No piensas en ellos demasiado. Estoy por el otro carril, por el carril que sí venían trenes. Vamos a cambiar solo porque sí. Un segundo, enseguida voy. No, tesoros ocultos. Vale, ahora sí. 100%. Eres definitivamente de prioridad más elevada para mí ahora mismo. Estoy yendo a por ti. Espera. No parece que haya ninguna cosa. Vale. Tengo que equiparte materias por esto ahora, Barret, que no se nos olvide. No lo hagas. Ah, no, espera. Eh, Claude. ¿Será posible la habilidad que demandé hacer yo con el comando desde el otro personaje? Ha matado justo a todos los genéricos, no al robot que pensaba que iba a atacar. Así que otra vez que no analizo. ¿Ves? Ahora sí. No en el tren aleatoriamente. Oh, ¿quién se preocupa, si nos lo podemos tomar? Ahora confirmamos la oposición y volvemos a la misión. Los reactores esperan. Tifa, ¿te ha dado algo? ¿Por qué miras... El infinito. Plan A era si todo fuera sin un hinchón. Desde la estación, sería un disparo para el reactivo. No funcionó, pero sabíamos que en el final tuvimos que tener alternativas. Planeos de vuelta, en caso de que tuvimos que salir de pronto. De cerca de la parte a la parte. B, C, D, y demás. ¿A que más? De E. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vocés bien! De acuerdo, nos caminamos la trenza entre el sector 4 y la principal pilar cuando tuvimos que rescatar. Y acabamos en la línea adicional, que debería ir a el reactor 5. Eso es correcto. Así que ahora, nos seguimos las trámaras. No demasiado, pero... Me avisáis vosotros, ¿no? Porque como... Como dependáis de mi orientación... Vamos para allá porque está transito. Pero la tasa de desigualdad significativamente excedió lo anterior. Lembrete de mi lo que es tu trabajo. ¿Es es para preguntar la sabiduría de tus superiores y promover tus dificultades personales? Sir? La tasa de desigualdad. ¿Crees que me importa la tasa de desigualdad? Son peores en un juego más grande. Si tu tasa de desigualdad está bajada, entonces ve a más de Sector 3 o donde más. Usa tu cabeza y traiga soluciones en vez de problemas para un cambio, ¿sí? Sir? Es muy difícil encontrar buena ayuda estos días. Por eso el presidente debería contar sus bendiciones. ¿Qué haría sin mí? Macho, si soy malo genérico que hablo de... Que los soldados son peones y cosas similares. Busca al perrito Stam. ¿De qué demonios estás hablando? Vale, analizar soldado. Analizar soldados genéricos. Seguro que esta vez sí me sale. Oye, ¿aquí puedo entrar? ¿Por qué? Vale. Nada más. Vámonos. O sea, se ha quedado buena tarde. Tengo que ir para Barret también. Bueno... Te voy a ir para Barret también. ¡Bien! Vale, no sé! Vale, vale. Ah, no tengo... Aunque me lo tengo dispareño. Pero no tengo equipadas las habilidades como me gusta tenerlas. Vale, un segundo. Ajustes de combate. Esto está fatal puesto. Vamos a ver. Aunque el Gallas es un buffo pasivo. A Gallas y Disparo Ineo me parecen bien. Pero porque esta Disparo Ineo es la X también. Hechizo Electro. Y aquí pondría la curación. Cura. Vale, entendido. ¿Alguien tiene cura más por ahí? Creo que debe ser... No, ¿debo ser yo? ¿Tengo cura más? Anda, pijo. Tengo cura más. Ok. Equipamiento. Barret, vamos a hacer una tontería. Ponte el amuleto. Ponte el amuleto, ¿por qué no? Ponte un aro o una pulsera astral. Y vamos a ver qué materias tenemos. Esta es electro, esta es cura. Vale. Eh... Puedo ponerte pura, puedo ponerte oro. Aéreo. Aero. Y barrera. Ambas seguramente. Hay materias pasivas de suerte. Uh. ¿Qué hace la suerte? ¿Los enemigos me pueden dar objetos? Rollo armas nuevas. Porque no lo había tenido en cuenta. Pero le voy a poner a aero. Y le voy a poner... No estaría mal resucitar, pero... Le voy a poner barrera. Por probarlas. Y ya está. Tenemos... Para revivir por ahora. No creo que sea hipernecesario. Viggs está muy adelante de nosotros. Jesse lo tendríamos. Así que no me sorprendería si necesitara nuestra ayuda. Así que no lo esperamos. Bien. No vas a ir a cualquier lugar. Ay mierda, ahí perretes. Macho, perro, estás en los peores sitios. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí! ¡No le voy a dar la taza! ¡Dalele todo! ¡Ah! ¡Esta pelea aún no está terminada! ¡No! De todas formas, a los perros no los hemos analizado todavía, ¿no? ¡Hielos y eso! ¡Ya veremos! ¡Vamos! 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 Vale, esto ha sido de esas. Pero por lo demás, buen trabajo. Y al granadero lo tenía ahí, pero... Me pierdo con los controles y digo analizar, no lo comprendo. ¡Uh! La pelota de baloncesto me la puedo llevar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se ha pinchado de verdad? ¡No! Guay. Ojalá hubiera hecho... Sonido de explotar. Ok, las medallas de Moguni me van a explicar en algún momento para qué son. ¿Habrá alguna especie de casino o alguna historia que se usen esas medallas? Porque ojalá... Pero tiene que usarse en algún lado seguro. Oigo un tren. Y eso es malo. Pero sigamos. ¿Existe un bestiario o algo? Pues debe existir. Pero bueno, yo por ahora los analizo para saber la debilidad y para el chiquillo. ¡Ah! Ese perro te refieres. No sabía a qué perro era el Stamp. A verlo qué bonito. Eh... Claude. Buena cosa que nuestros colegas pusieron todo ese grafitti de stamp. Sin él, seguramente estaríamos perdidos. ¡Espera! Quietos, no os matéis. Está bueno. No puedo analizar gratis. Esa rata se ha muerto, pero bueno. Eso está bien que lo hagas cuando hayas una misión con éxito, pero habéis matado todas las ratas que quería analizar. Yo incluido, pero tengo que cargar el medidor o si no no puedo analizar. Así que ratas no analizadas. Aunque no sé si las analicé cuando hicimos la misión del... ¡Basurero! ¡Basurero! Porque las ratas a lo mejor los había analizado ya, pero a ti seguro que no. Debilidad es hielo. Me cago en... Los enemigos que son debiles al hielo, para mí como si no tuvieran debilidad. Porque podemos hacer... Pifa, no seas tan pasiva. Venga, vamos a utilizar hielo. Aunque justo ahora le hemos roto la defensa. Ahora sí. Pero normalmente... Normalmente el hielo es 100% inútil. De todas formas, no sé cómo quieren que compre pociones, macho. Me regalan una barbarie. Estoy envenenado de todas las formas posibles. Ah, pero chakra solamente es para mí. No puedo hacerle chakra a Cloud, que está envenenado. Pensaba hacerlo a Cloud, bueno. La materia de nadie se ha subido de nivel. Me pregunto qué hará. ¡Oh! Un análisis analiza a todos a la vez. Pues mira, si voy a conseguirla con los soldados de Simra, que definitivamente no se me va a olvidar analizar. Vamos a conseguirlo rápido entonces, si hay mezcla de soldados. Pero vamos, como ya digo, no se me va a olvidar analizarlos seguro. Ok. Cloud analiza eso. Y Barret creo que está envenenado. Resistencia al hielo, eh. O sea, debilidad al hielo. ¡Sí, lo haré! Si hago chakra me quito el veneno, ¿no? Sí. Aunque me han tirado más stats alterados, que no sé lo que son. Al final no consigo acordarme bien a veces de los ataques, de los estados rápidos. De los botones de acceso rápidos. Así que al final lo hago como sea y ya está. ¡Eh! ¿Tú no estabas muerta? Pura Cloud. Pensaba que a la reina la habíamos matado. Habíamos dejado de apuntarla automáticamente. Ah, el hielo lo ha esquivado. Ah, el hielo lo ha esquivado. Au. ¿Quién sigue? Estamos todos rojísimos. Más o menos, recuperamos un poquito. Pero joder. Después de todo esto, ¿dónde hay que ir? Perro, indícame el camino. No esperaba que hubiera un semi-jefe por aquí. Espera. Uh, ese hueco podía tener algo. Pociones. No es tan locura. Es más, chicos. A dormir en el banco del parque, joder. Pero a lo mejor, con lo que tiene que quedar de misión, no va a ser si va a ser tanta tontería comprar o no. Pociones. Por ahora creo que vamos bien, pero... Hostia, tres colas de Fenix. Nada. En todo caso, dejémonos matar. Y nos revivimos. Pero los de amarillo no eran colega. Oye, muchachos. Dejadme que os analice. Y ahora deberíamos tener Centinela también, lo cual es bueno. El tonto de fuego tiene prioridad. Hace cosas de fuego y no lo comprendo. Oh, oh. Anda, explotan. Si les tocas por la espalda. Está terminado. Eso es eso. Con kill por un soñar. Pero bueno, mirad. He analizado a algún soldado genérico. Me faltan los granaderos. Y esos tíos que eran rollo asesino con... Con las garras de lobez, no. Pero por lo demás, creo que los soldados normales están casi cubiertos. Pero bueno, más análisis es más mejor. Y es más materia. ¿Por dónde se supone que tengo que ir? No puedo saltar esto. No es tan grande. Yo no comprender. ¿No debería ser por esas escaleras? O a lo mejor por la puerta, como las personas. El perro dice que para allá, o sea... O a este tío. Nosotros hemos compilado nuestro reporte sobre las habilidades de combate de avalanche y nuestra... Report, report, report. ¿Qué bueno crees que un reporte de verdad hará a nadie? No. ¿Tienes ya olvidado la guerra con Wu-Tai? Un enemigo que separe es un enemigo que repara suerte con sangre. Tenemos que destruirlos, con un completo y sin desesperación o desesperación. Sinra no podrá y no podrá arreglar por nada más. ¿Verdad? Pero... Pero señor... Si así, solo puedo asumir que vosotros y tus hombres no más desean servir en sus posiciones actuales. ¿Es eso correcto? Nosotros preparamos el prototipo en sección E para el desplazamiento inmediato. ¡Ahora ahora, dami! Eso tiene pinta de jefe. Otro día, otro monólogo en tercera persona. ¿Cómo puedo ser tan genéricamente malo? ¡Wuajajaja! Quiero objetos. ¡Pues vamos! ¿Qué es lo peor que puede esperarnos un poco más adelante? No creo que pase nada. Azul, ¿eh? Por aquí. ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! Un animal loyano como ese, y co-opté lo para su propio servidor. Pobre el viejo Stanley. Creo que estás haciendo un progreso, y luego te pones una pared. No te pierdas. Estás empezando a parecer como un barrio. No importa. Es un buen plan. Hey, espérate. Por aquí. Cuéntame. La seguridad es mucho más cerrada de lo que pensaba. Si quieren estar entre nosotros y el barrio, es su decisión. Que luches, si ya pensaba hacerlo. Buen plan. Pero antes he visto que hay objetos que posiblemente robar. Y quién sabe, podría haber medallas o algo, y las estamos coleccionando no sé para qué. Pues se ve que no. Extraño, esperaba un cofre. Bueno... Menos es nada. ¡Señores! No, también está el fuego quema. Analicemos la torreta por si acaso. Estoy ardiendo. Barret, te necesito un momento para que hagas electricidad. No tengo ojos en el culo para ver esas cosas. ¿Por qué siempre van a por el que esté manejando? No tengo miedo. No tengo miedo. ¡Dame tu mejor jugo! No puedo hacer cura si me hacen eso. Ah, la madre que les parió Me interrumpe pero siempre van a por el que manejo Y no puedo usar objetos Ok, las tortas tienen mucha más prioridad de lo que esperaba A la mierda, no tengo La gente tiene rango Mieros a la mierda a todos Cojones, cuatro tíos mamarrachos Tenía que haberme centrado primero en los de fuego Pero es que tienen mucha vida los de fuego De todas formas Tenía que haberme centrado primero en los lanzamisiles Probablemente Creo que son los que me han jodido de verdad Pero aún así, hostias Es que digo, ah, voy a usar el objeto, voy a curarme No Tenemos dos lanzallamas y dos lanzamisiles apuntándote Me parece que no vas a poderte parar a usar objetos Mejor tenía que haber hecho más yolo En lugar de intentar retirarme y curarme Ellos tienen la ventaja de lejos Ya de todo se aprende Más yolo y menos pensar Seguramente no sé la respuesta Pero bueno ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora Los análisis creo que no habrá No se guardará Tengo que usar más habilidades de todas maneras Lanzamisiles es duro De cojones Pero si estoy atento lo puedo esquivar Ahora, si Pifa no fuera por el otro lanzamisil Me vendría bien Barret Electro A mi lanzamisil Y yo a ver si esta vez me dejan curarme Es un segundo nada más, gracias No, 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 no Fallo A por el lanzamisil todo Joder Joder, perrilla Barret, de nuevo Aún así le afecta Pero no tanto Vale Con el lanzamisil De fuera de combate Creo que esto ya está Vale Ojalá los NPCs Tiraran más habilidades Por su cuenta Porque no puedes manejar A los tres Bueno, sí puedes Técnicamente les puedes dar instrucciones Pero no sé si habrá alguna forma de decir Que sea más independiente Porque si por mí fuera Tifa utilizaría el poder del chakra O sea, no el chakra Lo del poder del chi ese Siempre Es que No tiene sentido no usarlo al principio del combate En cuanto puedas Pienso que hemos muerto Que el plan tan bueno no será Si hemos muerto Pero bueno Eso han sido los lanzamisiles ¿Quién espera avanza misiles? Es lo optativo Que es avanzar Esto es optativo Pociones y música Música del perrete Eh, ¿por qué no? Un poco de propaganda Fascista Nunca está de más Tengo siete colas de fénix No debería poderlas necesitar Pero claro En el combate anterior Ya necesité tres Es una descontada Y el número ocho Es más redondo Literalmente Es Redondo ¿Vendéis anillos aquí? Por ahora no Pero vale No he subido esta materia Si se la uso un montón Pero como solo tiene un nivel Imagino que no Ea, pues dormamos en un Banco del parque Pero creo que lo voy a dejar aquí Supuestamente ya estamos cerca Del pasadizo secreto Que ya nos lleva a comenzar la misión Así que Voy a dormir en el banco Y cortamos aquí el próximo día Que no sea la mañana Será dentro de tres días En principio si no pasa nada Hacemos ya historia Sé que Digo siempre que la historia Va a venir Que la historia está a la vuelta De la esquina Pero La historia se empeña En esquivarnos Pero hombre Esto es historia Mirad chicos Estamos haciendo historia Uy cuánta historia Estamos haciendo Qué interesante historia Pues eso El reactor 5 El No sé en qué día cae Y ahí estamos Domingo Lunes, martes Miércoles El miércoles Continuamos con Final Fantasy Por ahora Mañana y pasada Hacemos dos días De Persona 5 De nuevo Y así Y alternamos Pues eso Vámonos Por ahí No he guardado No he guardado Definitivamente no he guardado ¿Cuál es la partida esta? Cortamos aquí Y nos vemos dentro de tres días Y continuamos con el final Fantasy Y ya está Venga Se acabó Por hoy Nos vemos Hasta mañana con Persona 5 Pero el miércoles con Final Fantasy Así que eso Adiós 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 Shicló